Música Jan Collazo invitó al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, a ser parte de la película 2. Música Fue muy interesante compartir musicalmente, la idea fue de mi amigo aquí. Y en cuanto a lo del despecho y eso, bueno, pues modéstia aparte, yo soy un especialista en corazón roto, así que para mí fue natural cantar este tipo de canción. Música Además de estos dos alceros, la canción también cuenta con la participación de otros grandes del género. Y en este leónco de la película, pues habemos muchos colegas puertorriqueños, pero también un junte entre de lo mejor de Puerto Rico y de lo mejor de Colombia, pero también está Wilson Vivero, está Sebastián Velázquez, está José Aguirre, de República Dominicana, Richard Marcel, que es la realista. Así que es una combinación de tres países, estamos unidos por la salsa y que lo bailamos y lo disfrutamos mucho. A la escena de acción. Música 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 Música